Rafael Rivera Jr. Especializado en viajes, pues más bien en tours, para sus turistas. Te vamos a entrevistar para la serie, Hay crisis turística, Madlán, sí o no. Esta sería la tres, la tercera entrevista. Rafael, cuéntanos, tú como operador de tours, en una escala de 1 al 10, ¿en cuál te encuentras ahorita? Pues, siendo muy objetivo, muy honesto, mis excursiones y mi oferta turística ahorita se encuentran en cero. En cero, porque mi oferta turística tal vez está muy enfocada a lo que es el turismo receptivo. Entonces, no han demandado mis productos, no han preguntado. Entonces, me encuentro realmente en ceros, desde que se fueron los cruceros, porque ellos eran los que consumían los productos que yo ofrezco. Entonces, la pesca deportiva, el golf, avistamiento de pájaros, de ballenas, de naturaleza, de lo que es el contacto con la naturaleza y el turismo verde, pues la mera verdad han estado en ceros. ¿Y un operador de tours como tú, de qué sobrevive? Pues mira, yo ya lo he expresado en otras ocasiones, la verdad es que hemos tratado de fomentar el turismo a nivel local, el turismo interno, pues con algunos retos por ahí, pero ahí vamos poco a poquito. Y bueno, tú como operador turístico, del turismo normal, quieres decir, aquí hay hoteles, no le vendías tours. Pues mira, te digo, cuando estaba la época de los cruceros, yo veía que generaban de los dos lados. En un 95% los cruceros, en un 5% los hoteles. Pero chistosamente, cuando se van los cruceros, pues me quedo en cero de cruceros y cero de hoteles. Entonces, yo tengo una hipótesis que puedo plantear ahí, ¿no? Entonces, creo yo que esa gente era gente que reciclaba los barcos. Entonces, creo yo que, y siempre lo comenté que los barcos eran grandes viajes de familiarización. Este, no tenían ninguna competencia directa con los hoteles. Sin embargo, este, traían a la gente por 10, 12 horas. Veían los diferentes establecimientos turísticos. Y creo yo que quien se quedaba enamorado, ahora sí que picado, como decimos aquí en Sinaloa, pues regresaban, ¿no? Y tal vez eran los que, eran algunos de los que me consumían los productos. Sin embargo, ahora, pues, este, hemos tratado de mejorar, de tener, de cambiarlo a los paseos y los productos al lado sustentable. Y todavía no hemos visto respuesta. Creo yo que tenemos un tiempo, ¿no?, de espera. Sin embargo, creo que ya se, ya se extendió. ¿Qué se ocupa? ¿Perdón? ¿Qué se ocupa primero para que te reactivas? No hablo demasiado, me estoy ahorita enfocándome al empresario, ¿no? Mira, lo primero, lo primero que pienso que se debe reactivar es el turismo. Porque, si bien es cierto, se habla que no hay esa creatividad, que no hay esa innovación, que no hay esa puesta en marcha de nuevos productos. Que se clavaron en los barcos. Exactamente, en los barcos, pues, no le puedes, no puedes hacer cosas nuevas si no hay turismo. No puedes hacer un fenicular, no puedes hacer un paseo, este, a las montañas, si no tienes el, si no tienes la materia prima que es finalmente el sujeto del turismo, ¿no? Es la persona. Ahora que está tocando un tema muy importante. Sí. No hay turismo. No hay turismo, así es. ¿Y quién lo debe traer? Bueno, creo yo que ahí es donde se dan los esfuerzos de los organismos institucionales, públicos y privados. Y es donde de la mano juntos tenemos que caminar, ¿no? Pero creo yo que mucho de lo que se ha estado haciendo se hace a nivel hotelería. Y el hotelero no es el fuerte de esto, ¿no? El fuerte de esto son muchos operadores como tu servidor, muchos servidores como los taxistas, los abrigueros, los pulmoneros, los mercaderes, son los vendedores de artesanías. El gran, el gran, el gran conglomerado del turismo finalmente se encuentra en el transporte que nunca es tomado en cuenta para las cuestiones de toma de decisiones y todo eso, ¿no? Entonces, creo yo que los esfuerzos en la superestructura, en este caso hablando de los organismos institucionales, públicos, deberían de hacer los esfuerzos encaminados a juntarnos, ¿no? O sea, a poder de este... pero tomar las decisiones junto con nosotros porque si se toman decisiones arbitrarias, si se toman decisiones de intuición, es cuando caen en errores, ¿no? Entonces, creo yo que debemos de hacer un esfuerzo todos juntos y preguntarnos a los operadores, a la gente que tiene la experiencia, por dónde pueden canalizar esos esfuerzos, porque creo yo que si bien es cierto que están haciendo esfuerzos para traer vuelos y para traer de este... creo que por ahí no se comienza. Se comienza por el lado de enamorar a la gente de este destino y solitos, solitos las líneas aéreas se darán cuenta que tienen esa demanda de asientos y solitos van a empezar a volar al destino, pero ahora, si se subvenciona esa línea, pues la línea está volando y tal vez venga a la mitad o al 40% o algunas veces al 100% en las temporalidades que ya mucho hemos hablado. De esas temporalidades creo que ya no nos debe preocupar en absoluto. Nos debe preocupar este mes de octubre, este mes de noviembre, diciembre, porque hemos visto en años anteriores que también se ha caído el flujo de turismo a lo que le llamamos la estacionalidad de invierno, ¿no? Entonces, por eso debemos de hacer otros esfuerzos encaminados a atraer turismo, ¿no? A ver, ahorita te mencionas el tema de líneas aéreas. Por ejemplo, hoy, la Secretaría de Turismo, como muy platillo, anuncia la llegada, probable llegada de Colger. Sí, así es. O Calger. Calger, tal vez, sí. Y días atrás, con muy platillo, dijo que Alaska Airlines reanudaba su vuelo, reanudaba, dijo. Reanudaba. Sí, los reanuda, exactamente. Bueno, pero tenemos la otra cara. Sí. Hoy hay un medio local y nosotros hace días publicamos el video, el otro Mazatrano y un medio. Muy importante local publica la zona dorada, la otra zona dorada. Pero volvamos a las líneas aéreas. Es suficiente lo que están haciendo con Colger, Calger. Calger. Calger, con que a Alaska reanudan su vuelo. ¿Cuál es tu opinión aéreas? Bueno, mi opinión se merece todo el respeto a estas aerolíneas que creen todavía en nuestro destino. Creo yo que los mazatecos estamos muy convencidos del producto, sin embargo, necesitan unas mejoras. Bueno, pero yo le doy todo mi respeto a Alaska Airlines, que ha volado ininterrumpidamente a Mazatrano por años, por años. Y de hecho yo se lo he dicho a varios organismos camarales por ahí que deberíamos de hacer un esfuerzo para darles un reconocimiento, un premio, un incentivo, pues, de decirles a Alaska Airlines, muchas gracias por estar volando a Mazatrano. Te queremos, te adoramos, gracias por darnos esa gran oportunidad. Ahora, Calger, pues hay que recibirlo, ¿verdad?, con los brazos abiertos. Es una línea californiana que tiene experiencia en la industria, ¿no? Entonces creo yo que merece nuestro respeto también. Mucho del turismo del sur de California ve muy bien a Mazatlán, quiere a Mazatlán. Sin embargo, que también hay que quitar otros candados como los que tenemos a nivel gobierno, ¿no? Esos candados que traban la posible emprendida de los viajes de la gente de California, ¿no? Por la cuestión del, ¿cómo se llama? El candado que existe a nivel gobierno, que son los warnings que les ponen, ¿no? Las advertencias. Entonces, creo yo que desde ahí debemos de redoblar esfuerzos en decirles, pues, bueno, esos warnings ya no proceden, ya no, ya creo que, bueno, eso es a nivel gobierno, yo no tendría que estar opinando de eso, pero sin embargo, creo que ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo. A ver, me dices por un lado que las subvenciones a las líneas aéreas no son buenas. Creo que no. Si no, pues ya somos mucho de lo que opinamos. Pero bueno, así son las condiciones, bienvenidas. Así es, correcto. Y tu sugerencia para que Mazatlán cambie, para que vuelvan los cruceros, ¿cuál sería? Muy bien. Es un, te digo, es un esfuerzo que tiene que hacer la, creo que desde el lado de las instituciones públicas y privadas, que se ha hecho, digamos, al 30%, porque no se ha considerado la otra parte, ¿no? La otra parte muy importante es, es, los alimentos y bebidas, ¿verdad? Y la otra parte importante que mencioné es el transporte, que no hemos tampoco, este, pues, no los, creo que no los han tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esos son los fuertes, ¿verdad? Este, creo yo que habrá que hacer una estrategia bien estructurada y con la experiencia que todavía tienen algunas personas aquí en Mazatlán en cuestión turística, habrá que tomarlas muy en cuenta, ¿no? Entonces, creo yo que hay mucha gente, mucho conocimiento, pero tenemos que saber utilizar ese conocimiento, esa información, para poder hacer la estrategia de publicidad, promoción, pero sobre todo de servicio. En el servicio, este, tenemos que también enfocarnos muy detenidamente, porque ya no es ese servicio mediocre que, 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 que el turismo, que el turismo lo puede aguantar, ya no se puede, como te comentaba hace rato, este, el turismo es muy infiel, ¿verdad? Hablando en términos de plata pura, el turismo, este, ya no repite el mismo destino. Dicen por ahí los estudiosos del turismo que repetir el mismo destino es perder el tiempo, sin embargo, aquí lo hemos tenido, ese turismo repetitivo de años y años y años, y también, este, yo creo que debemos de darle las gracias a todas las personas que han tenido a bien considerarnos, este, de regresar a Mazatlán por tantos años, cuando en el estudio dicen que volver al mismo estilo es perder el tiempo. Entonces, desde ahí creo yo que podemos tomar decisiones muy importantes, decisiones muy objetivas, este, creo yo que necesitamos agarrarnos de la mano y caminar hacia una misma directriz, ¿no? El problema es que, el problema es que de quien te agarras la autoridad anda perdida. Exactamente, bueno, este, exactamente, entonces, la autoridad habrá de dejar de este en paz un ratito el montón de proyectos y el montón de cosas que trae el VEA y el VEB, porque son muchísimos, andan, andan, este, viendo el problema de las cuestiones de las rutas gastronómicas, de que vive no sé qué y vive no sé cuánto y pueblos mágicos y pueblos sólidos. Y cuando llegue la carretera y cuando llegue la carretera. Entonces, eso no se hace así. Primeramente se le da alimento al... Al grande. Exactamente. Al grande se le tiene que dar alimento para que sostenga a los demás, porque sabemos que Mazatlán siempre ha funcionado como un núcleo turístico y que le ha dado, este, mucho negocio a los pueblos aledaños, le ha dado mucho negocio a las comunidades, este, rurales. De tal manera que si no se pone atención en Mazatlán, hablando de Sinaloa, ¿verdad? Y se andan viendo proyectos, por ejemplo, como el SIP, que, pues, no, vemos que es una escalera náutica, como cualnata. O sea, debemos de trabajar ahorita en este destino. Claro, sin perder el enfoque, este, de la visión a futuro, ¿verdad? Entender que ahorita está agonizado. Exactamente, sí, exactamente. Necesita una... Ahorita necesita Mazatlán esa inyección, ¿no? Una atención inmediata. Exactamente, sí. Y si es necesario, como decían los expertos de las líneas, este, habrá que detenernos, ¿verdad? Habrá que pausarnos, habrá que cerrar. Claro. Hace un rato para ver ese inventario, para renovarnos. El famoso alto en el camino. Exactamente. Y renovar o morir. ¿Verdad? Pues, no sé si quieras agregar algo más. Pues, nada más, este, agradecerte por la entrevista, ¿no? Y felicitarte por tu revista y por tus publicaciones, que son de un contenido sumamente interesante. Realmente, si le pusiéramos un poquito de interés a la cuestión que tú manejas de fotografía, de arte, de historia, de kayakismo, de senderismo, creo yo que tendríamos más nichos de mercado y más oportunidades de salir adelante. No hay problema, como siempre, la autoridad le vale más. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Ándale, pues. Muchas gracias.